hola teresa bienvenida gracias por venir muchas gracias qué discapacidad en concreto tienes tú yo tuve un daño cerebral hace tres años y por eso me quedo una discapacidad física yo tengo una mi parexia en el lado derecho una en mi parexia en mi parexia que significa que muevo con dificultad el lado derecho de mi cuerpo de arriba abajo de cara brazo pierna hacia abajo esto es un dca no me han llevado fuera de un daño cerebral adquirido daño cerebral adquirido vale pues lo vamos a dejar aquí creo que va a ser la primera pregunta más corta que hemos hecho ahora pero te presento y nos ponemos perfecto pues ha venido a vernos teresa que es graduada en ciencias políticas ahora estás haciendo un máster de metodología de la investigación no sabemos muy bien lo que es eso y es jugadora también de fútbol 7 de pc para decir cerebral y desea daño cerebral adquirido has jugado a nivel nacional e internacional que son palabras mayores y como ya hemos dicho pues es una persona que tiene daño cerebral adquirido y de este tema y de la discapacidad en general pues vienes a hablarnos hoy verdad exacto nos ponemos al al lío exacto pues nada muchas gracias teresa por bueno iba a decir por ofrecerte o sea en realidad he sido yo bueno ha habido ahí un toma y daca ha habido acosi derribo sí también te quiero dar las gracias por por la paciencia que has tenido porque yo he tardado en decir que sí hombre faltaba cuando tú puedes es cuando tú puedes de hecho tú dijiste que sí prácticamente desde el principio pero luego surgieron cosas que con los exámenes bueno ha ido surgiendo un momento dado que también estabas más liada y más agobiada pues no pasa nada yo le daba a mario el coñazo y él ya se ha encargado de dar todo a ti muchas gracias mario que está aquí en el sofá también está abel que es la pareja de teresa así que les saludamos apenas ellos así que nada muy buena compañía nos adentramos en episodio 7 de la cuarta temporada de kombucha vino y hoy teresa martínez verdad sí porque yo lo que tengo apuntado es lo que tengo ahí escrito pero por un momento dado teresa martínez séptimo episodio cuarta temporada de kombucha pino y teresa martínez pues nada teresa en verdad prefiero que me llames teré perfecto era una de las cosas que tenía aquí apuntadas porque teresa es como muy formal es demasiado formal y todo el mundo me llama teresa es como cuando tus padres pero sí es que ni mis padres me llaman teresa entonces ni tus padres te llaman teresa hay alguien que te bueno en un examen los profesores y tal pero señorita teresa sí bueno yo creo que podemos empezar desde el principio no teresa cómo cómo acontece cómo ocurre todo esto bueno yo estábamos justo perdón a interrumpo groserísimamente pero hay dos cosas que no hemos hecho una la bebida la bebida y dos me han chivado me lo has chivado tú verdad que qué cerveza prefieres alhambra o estrella galicia alhambra alhambra me han chivado que me traes un regalito sí para el programa te traigo una pulserita de la fundación donde hago deporte vale que se llama fundación segunda parte fundación segunda parte quieres hacer algo bueno luego más adelante tengo un episodio para la fundación pero bueno en la fundación donde tú participas ahí es donde conociste a mario también creo que también conociste a abel ahora lo hablaremos de ese tema vale y entonces la pulsera dice a ver que lo vea yo está en espejo no es que está dado la vuelta nada jugamos la segunda parte jugamos la segunda parte y el lema jugamos la segunda parte bueno es el lema que surgió tras la fundación de la de la fundación valga la redundancia y nada no no sé muy bien porque bueno me imagino por ese jugamos la segunda parte por ese esa segunda oportunidad que da la vida exacto pues nada gracias por aquí tu cervecita tienes ahí donde apoyarla si quieres lluvia de la mía pues nada como te iba diciendo empecemos por el principio como el propio nombre sea lo dice no ha adquirido como como es tu caso pues cuando estábamos saliendo del confinamiento en 2020 bueno a mí el deporte siempre ha sido como una parte bastante fundamental en mi vida siempre me ha gustado mucho hacer deporte también en la primera parte también en la primera parte me encantaba hacer deporte y entonces cuando estábamos en fase de desconfinamiento me acuerdo perfectamente que acabamos de entrar en fase 2 de desconfinamiento ya se podía ir al gimnasio y tal y nada yo hay una loca del deporte el mismo lunes reservé para ir al gimnasio porque me encantaba y es ahí donde me da me da lictus ese mismo día ese mismo día en ese mismo sitio que fue el gimnasio es donde donde me da lictus me empieza a marear y ya de ahí pues bueno ya mi memoria no recuerda tantas cosas entiendo que llega un momento dado en que bueno no sé si la palabra es te despiertas si tengo como momentos tengo como imágenes no llegan a ser recuerdos de pues en la ambulancia en el hospital pero no son recuerdos vividos hasta la mañana siguiente que ya te despiertas con tu familia cerca sí sí me despierto la verdad es que eso no me acuerdo muy bien pero sí que me acuerdo de cuando vino mi familia a verme a la UCI me acuerdo que vinieron mis dos padres como es ese primer momento claro tú te expresar tú estabas en el gimnasio haciendo pesas o lo que estuvieras haciendo y de repente estás en mi cama la verdad es que bastante sobre todo por ver a mis padres y sobre todo porque yo en esos momentos no podía hablar yo en un primer momento tuve a fascia que es dificultad para para hablar entonces yo no podía hablar podía decir determinadas me acuerdo que podía decir bien y policía no sé por qué ahí la palabra policía se me quedó bien tiene sentido no porque es como una palabra muy básica desde que somos pequeñitos sí pero policía no sé también porque me acuerdo de ver a un policía justo antes de desmayarme entonces no sé si ahí mi cerebro se quedó con la última palabra que yo vi y entonces vas fue bastante intentará hacer entender a mis padres que avisasen a un amigo con el que yo había quedado que se lo dije sana que no podía ser claro es curioso no que tu primer pensamiento sea para sí oye tenía esto en la agenda sí sí eso y subir un trabajo o sea fue como las dos cosas que era como por favor subir el trabajo por mí y por favor avisar a este chico subieron el trabajo por sí sí subieron el trabajo por mí y dificultosamente porque me acuerdo de en la UCI había dos momentos en los que ellos podían entrar que era dos horas por la mañana y dos horas por la tarde dos horas sí 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 la verdad es que sí sólo podían entrar dos personas y entonces por la tarde vino mi madre y mi hermana y mi hermana se trajo el ordenador para que yo intentase saber la contraseña del ordenador que obviamente en esos momentos yo no me acordaba y al final como pudimos conseguimos enviar el trabajo cuando cuando yo digo o sea tú al principio cuando te he hecho la primera pregunta y esta es uno de los temas que yo quería hablar porque claro la palabra discapacidad es un mundo enorme no una persona que ha perdido una pierna es una discapacidad física hay discapacidades que tienen que ver con el intelecto yo cuando escucho daño cerebral adquirido lo primero que pienso es en pues un poco una persona lo que tú estabas poniendo ejemplo que no recuerda la mitad de las cosas que no puede hablar o bueno no sé pues a lo mejor lo que tradicionalmente tenemos como discapacidad intelectual pero en tu caso o sea has tenido un ictus pero tú lo la palabra que asocias es físico sí un poco porque dentro de las discapacidades dentro de encajonar nuestras discapacidades a una concreta en el daño cerebral siento que es muy difícil porque creo que los daños cerebrales pueden derivar a cualquier cosa porque yo por ejemplo después de conocido a gente que después de un daño cerebral también les hay les ha afectado en el intelecto y por eso han desarrollado discapacidad intelectual también les ha afectado en la vista y por eso después ellos tienen discapacidad visual yo creo que la el dca afecta muchas cosas y una palabra muy grande claro claro entonces yo digo física porque es lo más fácil de entender porque es lo más fácil de decir no es que mira a mí se me quedó paralizado del lado derecho del cuerpo y eso lo entiende todo el mundo entonces pero si yo también tuve afasia que es trastorno cognitivo también he perdido campo de visión en el ojo izquierdo o sea dentro si empiezas a excavar un poco sí que se me han quedado otro tipo de secuelas sí por ejemplo volviendo al tema de la memoria en aquel momento tú has olvidado un montón de cosas pero a día de hoy dirías que es un campo que también no ha visto deteriorado no no en ese caso no y por ejemplo yo antes considero que tenía afasia o sea yo tenía dificultades para el habla de la escritura y ahora mismo yo no he recuperado mi ni mi forma de hablar ni mi manera de escribir o sea yo aún encuentro dificultades pero ya me he dejado de considerar una persona con afasia porque hay personas que están mucho peor que yo y hay personas que no se pueden comunicar claro que una cosa es que a lo mejor te cueste a lo mejor cierta cosa que no es lo mismo que de una persona que claro literalmente está bueno como tú al principio entiendo que apenas te podías comunicar claro cómo te comunicas en los primeros momentos que porque claro en algún momento dado tú oye que esté que he quedado con esta persona por favor avisarla y eso bueno lo del trabajo entiendo que es más importante como como logras comunicarte la verdad es que muy mal muy muy mal o sea no me acuerdo como sí que es cierto que el inglés no se me había visto tan afectado como ya sí pero todo se ha dicho tampoco podía desarrollarme en inglés pero sí podía decir palabras en inglés entonces ahí hubo un poco mezcla de pero la verdad es que era bastante bastante complicado es muy frustrante es muy frustrante sobre todo porque no es sólo comunicarte con los demás sino comunicarte contigo mismo no no tienes ese mundo interior que claro porque el diálogo típico que tenemos no lo tienes nos paramos a pensar a meditar o lo que sea claro porque a ti se te olvidan las palabras entonces también se te olvida como la manera de hablarte a ti misma entonces es como vivir en un cerebro infantil sabes yo siempre lo comparo con con una yo pequeña porque la verdad es que es te sientes realmente pequeña porque no tienes esa comunicación contigo misma que al menos en mí era bastante importante yo yo tenía muchos diálogos internos sabes y pero y eres consciente en ese instante de esa limitación que tú tienes o recobras la conciencia que estás limitada más adelante cuando vas recuperándote no yo sí que me di cuenta de esas limitaciones justo en el momento en el que me pasa sólo que después me di cuenta de lo graves que eran las limitaciones claro como que al principio yo creo que estuve dos semanas ingresada en el hospital yo creo que al principio es cuando cuando fue el golpe de realidad cuando no entendía muy bien qué me estaba pasando cuando me acuerdo de que mis padres me traían el móvil al hospital yo me acuerdo de estar con el móvil y no entender nada de lo que ponía porque no mi cabeza no daba para entender saber un whatsapp sí 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 no lo entendía entonces siempre me acuerdo de estar con mi hermana y decirle a mi hermana oye lo he escrito bien tal me ayúdame a escribir esto simplemente para dar las gracias o estas cosas entonces sí es un poco wow wow tengo muchas preguntas bueno yo siempre en cada episodio de preguntas de cosas que quiero y tal de momento nada pero la primera pregunta el resto no sé si te he hecho alguna pregunta de las que te había pensado pero es que la verdad que me me está que te dicen al principio los médicos o sea por qué motivo tú estás un lunes o el día que fuera en el en el gimnasio y de repente pim pam pum y estás en un hospital o sea que te dicen que ha pasado pues a mí una cosa que al principio fue bastante tal es que a mí no los médicos no me solían hablar a mí sino que solían hablar a mis padres entonces ahí es como ahí ya empezamos empezamos mal no entiendo que es como al tratar como una persona con daño cerebral no sabes el nivel de su afectación y a lo mejor tú puedes estar hablando a alguien y que no te esté entendiendo nada y que esté en su mundo pero la verdad es que eso era un poco sí que es cierto que aprovechaban cuando todos los días me venía el médico a hacerme unas pruebas para ver cómo iba yo avanzando todos los días y entonces cuando entraban mis padres porque estas pruebas me las hacían yo sola cuando entraban mis padres sí que es cierto que lo comentaban en alto a todo el mundo pero sí que es cierto que me acuerdo de varias veces que sacaron a mis padres de la habitación para hablar con ellos solos entonces ahí es como un poco o sea yo personalmente me asustaría en plan de que están diciendo que no pueden decir delante mía ya pues mira yo una cosa que siempre les les remarco a mis padres ahora ya pasados tres años es que yo agradecí mucho que mis padres no se emocionaran al venir a verme porque es una sensación de tranquilidad el ver a tus padres tranquilos hablando contigo haciendo pues ellos me traían juegos y cosas así para estimularme un poco la mente mientras estaba en el hospital y ver tranquilos a mis padres ver a mi hermana riéndose es una sensación de tranquilidad que yo ahora que pues he tenido amigos que a sus abuelos les han dado un ictus y estas cosas siempre les digo como estar tranquilos estar felices con ellos y transmitirles toda la tranquilidad al mundo claro porque para mí eso fue como joder vale o sea viendo todo lo que me ha pasado da igual porque veo a mis padres tranquilos esto lo has hablado con ellos? sí 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 los pobres se emocionan era algo consciente? no no simplemente me salió de manera natural sí y ahora ellos durante las primeras fases de la rehabilitación ellos siempre estuvieron como súper tranquilos y tal y es ahora cuando se emocionan como viviéndolo de nuevo ahora están pudiendo descargar algo que de alguna manera se guardaron claro para poder ayudarte vaya sí bueno entonces perdona volviendo a raíz de que se produce que dicen los médicos o que pues no lo tienen muy claro y esto es algo que después con el tiempo mi madre y yo nos hemos dedicado a investigar y tal y es que los ictus en gente joven se suele desconocer el motivo raíz por el que se producen entonces a mí me han estado haciendo diversas pruebas y tal también pues si tomaba la píldora si tomaba drogas pues ciertos alicientes que pueden favorecer pero no me han encontrado nada entonces pues soy otro caso de los miles desconocidos que le pasará a gente joven una persona anciana entiendo que el ictus sobre todo es un deterioro normal del cuerpo en el episodio de una cuarta temporada vino la familia velasco borrella que una de sus hijas tuvo todo tipo de ictus pero a raíz de una bacteria que cogió cuando era un bebito de cuántos meses era de 6-7 meses eran muy pronto entonces como que había motivos claros pero en tu caso es o sea a día de hoy no sabes nada no y no te asusta el decir claro que pasó que puede volver a disparar que a mí esto me pase de nuevo sí no o sea personalmente siempre que me mareo y esto lo puede confirmar Abel siempre que me mareo es como un momento de tensión sí pero sobre todo me da miedo por yo llegar a transmitir algo a mis futuros hijos que les puede causar un ictus que sea algo genético te han dado esa posibilidad sí y la han descartado ellos yo en el hospital me realizaron me hicieron una prueba genética con dos genes que van sobre la coagulación y los tengo normales entonces en principio no tiene por qué ser genético pero siempre es ahí un run run porque yo viendo a mis padres yo no quiero pasar por lo que han pasado mis padres claro y sobre todo no quieres si quieres tener hijos que entiendo que lo has dicho que soy que tus hijos pasen por claro una pregunta muy tonta que a lo mejor no es más tonta tú has dicho que ha sido el lado derecho el afectado pero has dicho que el ojo izquierdo el lado izquierdo es el que ha perdido algo de visión sí no lo sé a ver esto es como tiene un dado y lo que ha salido un 5 pues un 5 sí o sea sí que es cierto que en el cerebro y después en el cuerpo va todo al revés o sea a mí se me había afectado el lado izquierdo del cuerpo que en o sea el lado izquierdo del cerebro que después es el lado derecho del cuerpo entonces como la sangre no fue al lado izquierdo del cerebro sospechamos que además pues tampoco llegó al ojo y por eso he perdido ahí campo de visión pero vamos hay una teoría psicológica que habla de los dos hemisferios uno que es como más animal otro es más racional uno más basado en las emociones y los sentimientos otro en el intelecto claro yo soy un poco de léxico y ahora mismo estoy perdido pero tú notas que ha habido en ti porque al final si un lado es el afectado tú notas que ha habido en ti a un nivel emocional a un nivel psicológico ha habido un cambio sí 100% y no sé hasta qué punto es producido por el propio ictus o producido por las vivencias que a mí me han ocurrido yo creo que un poco de todo o sea sí que es cierto que hay un cambio de personalidad en mí desde el ictus y la verdad es que yo lo agradezco porque ahora soy una persona mucho más feliz que antes no fáciles sí también lloro mucho me emociono mucho pero a mí llorar me parece que yo también lloro a mí llorar me parece que es bueno yo a veces en la mañana me pongo a gritar pues yo a veces estoy viendo vídeos y me emociono por yo que sé un padre en un hospital yo me emociono no sé me emociono con muchas cosas ahora te tengo que preguntar entonces ¿quién era Teresa en 2019? Teresa en 2019 era una persona estresada una persona estresada una persona que no disfrutaba de la vida en verdad y ahora considero que mi nivel de estrés ha vuelto a crecer obviamente pero los estudios y los másteres siempre son siempre son sí y la autoexigencia al final lleva lo que lleva pero ahora soy una persona mucho más feliz ahora me río mucho más y siempre hay una coña dentro de mi familia de la Teresa de antes y la Teresa de ahora y siempre cuando me cabreo o algo así mis padres es como ha vuelto a la Teresa de antes ha vuelto a la Teresa de 2019 cuidado o sea que no es solo que yo lo note ese cambio de personalidad entre comillas sino que también lo nota la gente que me conoce que me conoce antes del Ictus y después del Ictus te voy a volver a hacer el recordatorio y la advertencia de jirafa de que en cualquier momento dado puedes decir oye, he cotado de caza porque una cosa que yo hago en este podcast intento en ocasiones ser directo con las preguntas y a veces pueden incomodar adelante ¿cómo era tu relación con las drogas y con el alcohol en 2019? pues yo con las drogas nada o sea, sí que es cierto que fumaba tabaco pero es que has mirado para allá a ver, ha habido... esto está feísimo pero no voy a decir ha habido un momento antes cuando estabas hablando de la Teresa de 2019 estresada que estaba Abel ahí al fondo y claro, yo estaba pensando bueno, y luego había empezado y bueno, o Teresa se cansaba tremendo porrazo día sí, día también o era simplemente tabaco entonces digo, bueno Abel, me está haciendo señas yo voy a preguntar no, sí que fumaba tabaco y sí que es cierto que bebía alcohol pero no bebía tampoco mucho alcohol bebías alcohol como te estás tomando ahora una cerveza conmigo incluso en el momento en el que me da el Ictus hacía como ocho meses que había dejado de fumar tabaco o sea, que no lo produjeron las drogas sí que es cierto que tomaba la píldora que eso sí que es un aliciente pero no lo produjo la píldora o sea, a mí por lo que me explicaron no es causa raíz la píldora no es causa raíz las drogas pero sí que si tú tienes algo interno que acompañan claro favorecen que después se desarrolle el Ictus ¿cómo cambia tu vida en un primer momento tu día a día cuando tienes o sea, sufres este daño cerebral adquirido? pues cambia de arriba a abajo sinceramente sí que yo considero que tuve bastante suerte porque a mí esto me pasa en junio yo el trabajo este del que hablaba en un inicio era el último trabajo que yo tenía que entregar antes de las vacaciones a lo mejor tu cuerpo hizo sí, sí también lo relaciona mucho con el estrés ahora que hablábamos de las drogas y de la píldora también el estrés es un aliciente para que te pueda dar un Ictus en realidad es que hay como infinidad de cosas que te pueden ayudar a que esto se desarrolle si tienes esa causa raíz ahí dentro dentro de ti y volviendo a la pregunta pues sí cambia de arriba a abajo al final pues bueno es aceptar tu nueva realidad aceptar tus nuevas discapacidades aceptar que ya no puedes actuar como una persona de tu edad te puedo preguntar alguna diferencia porque tú hablas de discapacidad qué cosas hacías que ahora no puedes hacer hombre lo primero que se me viene a la cabeza es hacer crossfit yo me encantaba hacer crossfit era una enamorada del crossfit y no he podido volver a hacer crossfit también por recomendación médica vale te voy a preguntar ¿por qué? porque físicamente tu cuerpo o sea quiero decir tú hablas de que el lado derecho se te o sea no funciona pero yo te veo que mueves la mano te veo que mueves la que andas normal te veo y no lo veo entonces ¿por qué no puedes hacer crossfit? bueno también porque he aprendido de disimularlo muy bien pero no porque el médico me recomendó que no que no que no que no hiciese deporte que supusiese mucho esfuerzo para mi cabeza no hacer deportes que supusiesen una demanda excesiva de sangre en la cabeza vale entonces pues me prohibió entre comillas hacer crossfit hacer submarinismo bueno bueno submarinismo claro con la presión que ejerce en el cuerpo cuando vas descendiendo sobre todo luego la salida claro que tienes que hacer la pausada y tal vale ¿algún otro ejemplo más allá del deporte? a ver a mí el tema de la fascia me afectó bastante en un inicio la verdad es que no poder comunicarme y sobre todo no poder escribir en el tema de la universidad la verdad es que al principio me frenó me frenó mucho y me encontré profesores que no entendieron y profesores que se adaptaron un poco a mis nuevas realidades y profesores que no lo entendieron y me juzgaron como una persona como la persona que yo era antes entonces la fascia la verdad es que me ha traído momentos bastante duros bastante internos de decir joe me da rabia no poder escribir como yo escribía antes porque es una sensación muy rara porque a mí se me ha quedado una especie de dislexia yo cambio las letras de sitio así porque mi cabeza no sabe muy bien dónde van ciertas letras entonces ahí sí que es algo que me sigue no hay un crecimiento oficial en la universidad que te proteja o sea que yo por ejemplo cuando yo estudiaba esto es una cosa curiosa yo estudié informática y aunque mucho tal pero hay mucha cosa visual sobre todo en el tema del hardware y había un alumno que era ciego entonces hubo un trabajo bueno había un alumno que había ciego y había otro que era sordomudo entonces hubo un trabajo de adaptación en ambos casos el sordomudo llegó más tarde pero en ambos casos claro eran realidades diferentes no hay algo que venga como arreglado que los profesores se tengan que adaptar aunque no les guste la realidad eso sí pero yo no sabía que existía claro para mí era algo bastante nuevo y yo me yo me apunté a la universidad en septiembre de ese mismo año como bueno pues yo vuelvo a la universidad entonces yo no sabía que existía y yo no me doy cuenta de que existe esto hasta ya pasados seis meses cuando ya has sacado la carrera sí prácticamente entonces ya ahí empiezo a pero una de las cosas que es entre comillas requisito no es súper necesario pero sí que favorece esto en el reconocimiento de la discapacidad entonces claro yo desde que pido la discapacidad a mí esto me pasa en junio pido la discapacidad en septiembre a mí no me la tramitan hasta octubre del año siguiente un año un año en tramitarme la discapacidad pero un año en la que tu realidad aunque tú no seas suficientemente discapacitada tu realidad es que tienes ciertos problemas y no hay un reconocimiento al respecto sí eso es un gran fallo un gran fallo un año y por qué un año porque había mucha lista de espera sí que es cierto que a mí me pasa en un momento que estábamos saliendo del desconfinamiento entonces ahí hay tres meses donde todo se paraliza caos claro ahí había un montón de de personas solicitantes de la discapacidad que se les había parado y que ahí estaban pendientes de el examen la pandemia afectó a tantos niveles tantas cosas claro ah claro porque te hacen un examen claro te hacen un examen te hacen un reconocimiento médico claro 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 pero y por qué no vale o sea tú vas a estar en un hospital 15 días has tenido una serie de médicos que te han tratado hay un ictus que se sabe que has tenido un ictus o sea tienes que llevar a cabo otros exámenes médicos que en el fondo es lo mismo de lo que ya viene sí encima es bastante desagradable a mí personalmente ir al neurólogo ir a tal no me resulta desagradable y la verdad es que he tenido que ir dos veces al reconocimiento de la discapacidad y ambas veces me ha supuesto algo desagradable también porque te sientes juzgada porque tú vas con una intención de llegar al mínimo 33% para poder obtener esas ayudas entre comillas que te ofrece la discapacidad claro te sientes juzgada parece que tienes que exagerar la discapacidad para que la gente te crea sobre todo yo en estos momentos en los que disimula la discapacidad más de lo de lo que debiese claro es muy difícil es muy difícil claro porque además tu enfoque era intentar disimular la discapacidad claro porque porque en un en un inicio yo lo que quiero es volver a ser mi yo de antes vale siento mucho esa evidencia desagradable que recibes por parte de bueno de este examen médico ¿en qué consiste? pues depende de de tu discapacidad en el caso del daño cerebral o en mi caso concreto porque sí que es cierto que yo he conocido a personas que han tenido un daño cerebral y les han visto lo que le tiene que ver y mínimo te tiene que ver un médico y la trabajadora social y luego si tú presentas determinados informes porque tú para presentar la discapacidad tienes que presentar los informes y según los informes pues te asignan a unos profesionales u otros o sea sí que hay esos informes previos que sirven para por donde empezamos claro y entonces a mí también me ves psicóloga ¿y qué tal con la psicóloga es mejor la relación? sí la verdad es que sí sobre todo yo lo pasé mal en el entorno de médico hay como una con la baja médica yo he estado de baja y bueno he estado de baja por distintos motivos pero por ejemplo estuve de baja porque tuve un accidente de moto que no me podía ni mover y sin embargo cada vez que iba tengo la sensación de decir o sea no puedo andar lo tengo que exagerar aquí estoy sintiéndome culpable como que estoy queriendo engañar al sistema 100% o sea entiendo mucho esa sensación porque es la sensación que tenía yo pues lo siento mucho ¿qué porcentaje de discapacidad tienes Tere? ahora mismo tengo un 58 ¿58? y tú pensando que si no llegabas al 33 sí o sea yo en un primer momento yo he pasado dos exámenes de discapacidad en un primer momento me asignaron un 33 y ahora tengo un 58 Abel hace así y dice así dice que es mucho porque Abel tiene menos discapacidad entonces uy 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 aquí hay pique hay una lucha bueno Tere y Abel son pareja creo que lo hemos dicho antes pero por si acaso entonces hay una lucha aquí pero la lucha es de ver quién tiene menos ¿no? no pero sí que es cierto que ahora han cambiado el real decreto por el que miden la discapacidad a mí el primer examen me lo hacen con el antiguo decreto y ahora este nuevo me lo han hecho con el ¿y qué ha cambiado para que tú antes estuvieras un 33 y tengas un 58? a ver es cierto que me descubren lo del campo de visión que tener que claro en un primer momento yo no me había dado cuenta y es a raíz de comentar cosas con el neurólogo que me derivan al oftalmólogo ¿no te darías a conducir por ejemplo? pues no porque yo he perdido el campo de visión en la zona interna del ojo entonces lo compenso con el otro ojo vale ahora lo entiendo entonces no lo noto o sea cuando cierro el ojo ahora que lo sé claro si cierras un ojo claro pues no me veo la nariz pero es algo tan mínimo claro te ves un poquito pues yo si cierro este ojo no me veo la nariz pero es tan mínimo cuando no sabes si tu nariz por aquí es bonita claro bueno tienes un espejo claro perdón perdón vale ¿qué significa que tengas de nuevo ¿qué significa que tengas un 58%? ¿qué consigues con ello? ¿qué obtienes? ¿en qué te ayuda? a ver a mí principalmente me ayuda a tener reconocida la discapacidad y a la hora de pedir adaptaciones en la universidad ayuda muchísimo porque tú presentas el informe de discapacidad y sí que es cierto que luego te hacen una entrevista esto de que hablábamos de esas ayudas que ofrece la universidad y a mí me ayuda principalmente en eso luego sí que es cierto que a la hora de tributar tributamos por menos o sea nosotros nos quita menos dinero y RPF y tal pero eso no lo tengo muy claro y ahí se acaban mis los beneficios que me aporta la discapacidad pero el 58% suena muy alto sí pero para obtener más ayudas para que te rebajen más el IRPF o para obtener ayudas económicas para financiarte la rehabilitación y estas cosas mi condición socioeconómica tiene que ser peor de la que tengo ahora vale entiendo entiendo entonces hay personas que con mi mismo porcentaje de discapacidad o con menos obtienen ayudas que yo no obtengo por mi situación socioeconómica me vuelvo a ir otra vez para atrás porque es que joder me salen tantas preguntas con cada Mario se está riendo pero es verdad que es que los posca los suelen llevar más ordenados pero contigo es que cada cosa que dices me trae siete preguntas nuevas pero bueno volvemos estás en hospital ha ocurrido esto la pregunta que yo tengo para ti es ¿cómo son las primeras reacciones en tu entorno? ¿tu familia más directa? perdón un poco ya me lo has contado tus padres y tal pero ¿cómo es la reacción en tu entorno de estudios en tu entorno de amigos en tu entorno no sé si tenías ya un entorno laboral en el deporte la verdad es que noté que la gente se volcó mucho o sea a mí me habló todo el mundo todo el mundo sí porque yo a raíz de que le pidiese a mi hermana que por favor se lo contase al amigo con el que había quedado y al que por el entonces era mi pareja se lo contó a estas dos personas entonces no era un amigo era tu pareja no por un lado había quedado con mi amigo y por otro lado tenía una pareja dos personas diferentes sí perdón entonces estas dos personas lo fueron propagando se encargaron de que la gente oye Teresa Pedro ha desaparecido pero este es el motivo y la verdad es que la gente muy bien se volcó mucho conmigo lo que pasa es que bueno pues una cosa es enviar un whatsapp y otra cosa es venir a verte a casa esa es la diferencia pero muy bien o sea yo la verdad es que en ese sentido no tengo quejas yo creo que la gente se portó muy bien vale hay un tema con el mundo de la discapacidad de ay pobrecitos estás bien te ayudo ay espera abro yo la puerta ay tranquilo tranquilo no tranquilo Abel tranquilo o sea esto pasa ¿no? sí pasa claro entiendo que en tu entorno cercano también pasa ¿cómo llevas tú eso? mal fatal 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 sobre todo porque yo era una persona muy independiente siempre mi familia nos han criado yo tengo una hermana ambas nos han criado de manera bastante independiente y entonces volverme una persona dependiente fue la peor experiencia de mi vida la verdad o sea yo quería volver a ser la persona independiente que había conseguido ser en esos momentos entonces lo llevé bastante mal y por ejemplo esto me sirvió mucho con conocer a Abel porque él había pasado como unas fases similares a las mías porque él no se compadecía de mí cuando yo le decía que tenía que ir a la rehabilitación porque he conocido a un mogollón de gente que cuando le he dicho que tengo que ir a la rehabilitación y tal es como que te sobreprotegen se compadecen de ti y uff pero si rehabilitación supongo que es lo más normal de mí claro claro que sí igual que igual que alguien que cuando le duele la espalda va a rehabilitación pues esto es lo mismo solo que más prolongada y sigues yendo a rehabilitación sí en qué consiste de nuevo 15 días en hospital empieza tu vida de nuevo ¿qué es la rehabilitación? ¿en qué consiste? la rehabilitación al final como te he dicho antes los daños cerebrales no se pueden encajonar dentro de una discapacidad concreta entonces al igual que no se puede encajonar dentro de una discapacidad concreta tienes que tratar con muchísimos tipos de profesionales entonces yo en un inicio el hospital mi hospital me ofrece logopeda y fisioterapia y además nosotros consteándolo por lo privado también pagamos a un neuropsicólogo y a un teo un terapeuta ocupacional vale tengo una amiga hola Paula que es terapeuta ocupacional pero odia la terapia ocupacional ¿qué quieres decirle sobre los terapeutas ocupacionales? pues a mí me encanta me encantan los terapeutas ocupacionales en un inicio mi terapeuta ocupacional me trataba solo a la mano y gracias a él puedo mover la mano entonces para mí amor eterno a los teos iba a decir a los fisios vale ¿cuáles son tus desafíos iniciales al principio? vas allá entiendo la rehabilitación y tal pero claro tu vida cambia básicamente ¿cuáles son los primeros desafíos? ¿a qué te enfrentas? a ver yo mi objetivo era levantarme de la silla de ruedas silla de ruedas ni lo había pensado sí 100% levantarme de la silla de ruedas el ser independiente a la hora de caminar por si venían mis amigos a verme pues el poder decir vale pues vamos a tomar algo al bar de debajo de mi casa que no me tengan que estar empujando mis amigos al bar ¿sabes? es que para mí eso era como sentirme pequeñita sentirme sobreprotegida entonces en un primer momento fue andar 100% y luego pues bueno después de andar es conseguir andar más conseguir que la rodilla no se me meta para adentro empezar a mover la mano pues esas cosas o sea cosas progresivas es una cuestión de superar barreras físicas casi sí 100% ¿está el mundo preparado para una persona con discapacidad en este caso física? no para nada o sea siempre que me preguntan en relación con esto me acuerdo una vez que iba con mi hermana por la calle también me pasó con mi madre y que se nos quedase la silla de ruedas encajonada cuando estábamos cruzando el paso de peatones porque había un hueco entre la acera y la carretera y estábamos ahí todas intentando sacar la silla de ruedas los coches parados está todo está muy mal adaptado o sea las barreras físicas es una realidad y es una realidad que no se supera también es la forma fácil de describir la accesibilidad que es como vale pues quitar las barreras físicas que haya una rampa claro y ahí y la accesibilidad es un mundo o sea no es solo quitar las barreras físicas pero en mi caso y personal un horror hablando de accesibilidad hace cinco episodios creo que fueron ya o cuatro episodios vino Tini que es una profesora de educación especial y que se ha especializado en lectura fácil y ella ha hablado mucho de que la lectura fácil no deja de ser accesibilidad cognitiva volviendo a ese a esa parálisis yo te he preguntado si tú sientes que te ha afectado el intelecto me has dicho como un no muy rotundo pero tú has tenido que volver a aprender a leer a la hora de leer no te es tan fácil como antes no lo sé lanzo esto al aire un poco sí cien por cien he tenido que volver a aprender a leer y he tenido que volver a aprender a hablar porque yo describo la fascia como un olvido de las palabras o sea por eso comparo mucho con mi yo de cuando era pequeña porque me siento como cuando yo cuando mi yo de cuando era pequeña oía a mis padres hablar y utilizaban palabras que yo no llegaba a entender pues esto es un poco lo mismo sí que es curioso porque yo cuando escuchaba a las personas sí que sabía lo que significaba pero yo no era capaz de reproducirlas entonces ahí es como y eso también me ha facilitado una vez he superado el ictus a recuperar ese ese lenguaje de manera más fluida o sea pues desde que me da el ictus hasta que salgo del hospital ya soy capaz de decir una frase desde que salgo del hospital hasta que pasa el primer mes ya soy capaz de mantener una conversación o sea que sí que es cierto que mi mi rehabilitación ha ido muy bien han pasado tres años ¿tú estás recuperada? no 100% pero creo que mi cuerpo ya entra en un en un grado de normalidad bastante considerable bastante considerable sí ¿vas a reducir tu porcentaje de discapacidades el 58% a algo en algún momento toda la vida? que entiendo que también es un objetivo para ti ¿eso va a pasar? no lo sé o sea es cierto que los médicos siempre comentan que el primer año es el más fundamental es cuando recuperas casi todo y a partir del primer año ya lo que vas a recuperar es muy mínimo yo es cierto que después de tres años veo mejoras veo mejoras muy mínimas a lo mejor es que de poder mover el dedo así puedo mover el dedo así o sea cosas muy mínimas y que a lo mejor no suponen una mejora en mi vida pero se ven mejoras antes te he hablado de relaciones personales con tus amigos con tu familia ahora me voy a escapar de los círculos más cercanos que son los más fáciles y me voy a la sociedad y ahí incluyo cosas como o sea tengo que decir la palabra discriminación ¿la has vivido? ¿existe? ¿la has sentido a nivel social? ¿a nivel laboral? en el tema de ser una persona con discapacidad no la verdad es que en ese sentido no lo he notado también creo que los estudios favorecen mucho no se trata igual a una persona con discapacidad con estudios que a una persona con discapacidad sin estudios creo que hay hay un salto bastante grande yo afortunadamente no pero soy conocedora de que sí que existe entiendo que además no es lo mismo en tu caso que es una discapacidad física definimos que una discapacidad intelectual entiendo que suponen muchísimas más barreras sí a raíz de bueno de tú pasas una persona con discapacidad has conocido personas con discapacidad intelectual has tenido vivencias con ellos como o sea ¿qué nos puedes contar de lo que has percibido de ellos que no es tu vivencia pero bueno lo que has recibido de ellos no muy bien o sea sí que he conocido personas con discapacidad intelectual he conocido personas con discapacidad visual y muy bien es que al final son personas normales como somos tú y yo solo que sus vivencias son diferentes la palabra normal sale muchas veces en este tipo de conversaciones sí y yo y esto siempre lo hablo con mi psicólogo yo tengo esa manera de decir de comparar al resto de personas con con la categoría de normal y yo no considerarme normal eso hay que luchar contra eso ahí se nota ahí se nota el capacitismo que yo me he criado en una sociedad capacitista y al final llevo tres años bueno es que realmente ha sido hace dos días que se ha quitado la palabra disminuido claro en la constitución claro entonces hay algo muy interesante que acabas de decir que tú llevas tres días tres años pero llevas tres días siendo discapacitada claro habrá gente que esta es su vivencia de toda la vida sí y yo lo noto mucho con Abel Abel acaba de hacer así y bueno te acabas de decir que lo notas mucho con Abel sí lo noto mucho con Abel porque Abel tiene unas vivencias que yo no he vivido Abel vive su ¿qué has aprendido de Abel? pues él vive su discapacidad como algo normal yo como que siempre me estoy fijando en las cosas que no soy capaz de hacer en las cosas que todavía me falta por recuperar y Abel no Abel es como que vive su vida porque es su vida y yo siempre comparo mucho con mi yo de antes que yo quiero volver a ser mi yo de antes y me gustan mucho las vivencias de Abel porque Abel no anhela ser su yo de antes porque no ha conocido un yo de antes y luego sobre todo que tú antes has dicho algo que a mí me ha parecido muy bonito en el que a mí me gusta mucho haber conocido a la Teresa de 2023 en vez de haber conocido a la Teresa de 2019 con lo cual yo no sé si quiero que tú vuelvas a ser la Teresa de 2019 yo quiero ser la Teresa de 2019 en el plano físico en el plano cognitivo pero no quiero ser la Teresa de antes en el plano personalidad vale vale o sea que si tengo que elegir entre mi yo de ahora y mi yo de antes me quedo con mi yo de ahora vale a nivel laboral existen barreras existe discriminación sí existe discriminación y también existe un buenismo por parte de las empresas bastante yo quiero una persona con discapacidad para cubrir el cupo la que sea claro la ponemos aquí en un cuadro pero que para que esté de limpiadora entonces hay un hay bastante salto de que oye también hay personas con discapacidad que estudiamos y que podemos trabajar con personas normales y eso no quita que personas normales perdón perdón no 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 y lo siento mucho en este caso te pido yo perdón a ti no es que yo tengo mucho de decir personas normales y perdonarme a los audientes a ver cabrón oyes decir personas normales a él le da igual pero yo sé que hay gente más sensible con estos temas y a nosotros nos importa un poco menos pero entiendo que haya gente que le moleste claro entonces perdón desde no 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 a ver te entiendo porque tú lo has dicho o sea nos han nos han o sea bueno o sea lo que nos ha costado quitar mongolitos un normal y también porque yo me cría en un en un contexto sin discapacidad entonces cuando cuando yo abrazo la discapacidad es abrazar algo muy nuevo entonces todavía me cuesta ahí ser sensible con todo tipo de personas ¿qué has aprendido sobre ti misma desde que adquiriste esta discapacidad? uff pues uff uff yo me quedaría con que soy una persona muy fuerte o sea me quedo con eso creo que como que las vivencias que he pasado es cierto que necesito mucho apoyo y aquí admiro mucho a mi familia porque mi familia ha supuesto un apoyo súper fundamental para mí y nos unimos todos por lograr que yo me rehabilitase pero me considero una persona bastante orgullosa de lo que he pasado muy bien muy bien pero has tenido que aceptar esta nueva vida y esta nueva realidad es duro ese proceso de tener que decir pues es que ahora es un 58% sí es duro es bastante duro sobre todo más por las consecuencias sociales que eso que eso conlleva yo al final pues dejé de llevarme con con ciertos amigos simplemente porque ellos tenían un pues a lo mejor ellos querían salir por discotecas y yo a lo mejor a las 8 de la noche estaba en la cama medio dormida porque mi cerebro 8 de la noche que mucha gente diría de la tarde claro porque mi cerebro ya no daba para más o sea pues sí al final he perdido en el plano social he perdido mucho y sí que he perdido amistades he perdido a mi pareja pero bueno creo que has perdido a tu pareja sí eso bueno o sea te iba a preguntar que si perder amigos por este motivo era una forma de discriminación pero en el caso de la pareja ya no sé ni qué decirte sí bueno hubo ahí un poco de de bueno de yo creo que éramos personas jóvenes ambos no estábamos preparados para para vivir ninguno de los dos lo que a mí me pasó y creo que él no estuvo preparado para para acompañarme en este proceso y bueno pues a los tres meses lo dejamos todo esto que estás diciendo suena a muy poco rencor muy poco sí yo la verdad es que no le guardo ningún tipo de rencor y ahora mismo no somos amigos ni por asomo pero bueno ahí está no tiene ninguna relación con esta persona y con estos amigos que has perdido sí sí que bueno le sigo en instagram que es como él no sí que de vez en cuando hablo con ellos pero no pero es fuerte que tú pierdas a tu pareja a los tres meses por este o sea suena fuerte también es verdad que a mí ahora mismo me estás poniendo en la situación de decir si yo tuviera una pareja y hubiera una audiencia fuerte este tipo ¿en dónde me situaría yo? claro es que yo siempre dije que si a él le hubiera pasado yo me hubiese situado con él pero entiendo que no todo el mundo vive lo que pasó de la misma manera que yo la hubiese vivido entonces pues bueno simplemente se acabó y ahí está ¿conoces a Abel? conozco ha merecido la pena sí mira Abel ahora mismo o sea está ahí como Mario también están los dos ahí abrazándose tal me parece bonito o sea me parece bonito la relación física que tenéis tanto tú como o sea la tuya está siendo grabada la de Abel ojalá pero es o sea no sé yo cuando os conocí la otra vez que grabamos el podcast para Mari y tal no sé me inspirasteis como no sé me inspirasteis algo ¿cómo es tu relación con Abel? no le mides no le mides que se muere de vergüenza mi relación con Abel es difícil porque soportarle es un horror pero no muy bien yo conozco a Abel al año de que a mí me diese el ictus sí yo creo que al año de que a mí me diese el ictus y fue bastante bonito porque yo en esos momentos necesitaba una persona que comprendiese el proceso por el que yo estaba pasando entonces necesitaba una persona que comprendiese la rehabilitación en las frustraciones con la rehabilitación cuando te encuentras que una cosa que querías conseguir ya no la puedes conseguir y es algo que por mucho que luches tu cerebro ya no da para más entonces el tener a alguien que comprendiese esa frustración para mí me llenó mucho y ahora que ya hay una historia de amor entre nosotros yo la verdad es que le quiero mucho la verdad te voy a hacer una pregunta dura y difícil una persona discapacitada tiene una relación sentimental solo con una persona discapacitada ¿hay endogamia? no no y aquí quiero a Abel está siendo tajante también en su no sí no aquí quiero romper una lanza porque las personas con discapacidad no tenemos que estar con otras personas con discapacidad creo que en el momento en el que yo conocí a Abel surgió y surgió también un poco por por todo lo que yo estaba viviendo en el que en un momento en el que yo solo me relacionaba con personas con discapacidad porque mi vida era ir a la rehabilitación ¿vale? pero las personas con discapacidad no tienen que salir con personas con discapacidad no tienen que llevarse con personas con discapacidad porque las personas con discapacidad también nos relacionamos como se relacionan el resto de personas entonces aquí quiero romper una lanza y decir que no porque es que Abel tiene mogollón de amigos fuera del mundo de la discapacidad yo tengo mogollón de amigos fuera del mundo de la discapacidad y no necesariamente por tener una discapacidad solo nos tenemos que llevar con ciertos grupos ha sido un pequeño speed de dos minutos y no has usado la palabra personas normales en esta ocasión estaba autocensurándome ha habido un esfuerzo esta vez sí, sí pero bien ¿qué trabajo? ¿cuál es el trabajo que Abel tú otros tenéis que hacer por sensibilizar a los demás por la sociedad porque los demás entendamos que las personas discapacitadas no tenéis que tener relaciones solo con personas discapacitadas que las personas discapacitadas no tenéis que ser un cuadro en las empresas solo para hacer una limpieza de imágenes de las empresas que las personas discapacitadas no sois también personas normales sino que sois simplemente personas ¿cuál es el trabajo de sensibilización que falta por hacer? pues la verdad es que personalmente en el entorno de Abel y yo es convertirse de una persona normal a una persona activista creo que hay muchísimas personas con discapacidad que no son personas activistas que no luchan por los derechos de las personas con discapacidad sino que simplemente viven su vida al igual que hay muchísimas mujeres o muchísimos migrantes que viven su vida y no en el plano del activismo y luego habrá muchísimas mujeres y muchísimos migrantes que vivan su vida en el plano del activismo entonces sí que hace falta una concienciación de las dificultades que nos encontramos las personas con discapacidad y entender que esas dificultades que nos encontramos las personas con discapacidad no son propias sino que son de la sociedad y como son de la sociedad y como la sociedad es un constructo social es necesario cambiarlo entonces yo creo que hace falta una concienciación por nuestra parte como personas con discapacidad pero también por parte de las personas que no tienen ninguna discapacidad todo lo que acabas de decir no es casual lo tienes reflexionado lo tienes pesado lo tienes estudiado o sea no has balbuceado ni un solo distante en todo lo que has dicho o sea yo habría dicho 24 es o sea lo tienes claro sí porque yo al comparar mi Teresa de antes y mi Teresa de ahora creo que una de las cosas que me he dado cuenta era de eso también porque yo en sus inicios yo siempre fui una persona bastante activista en el mundo de la mujer de los derechos y tal entonces claro cuando me topo de bruces con la discapacidad es como se me abre ahí un mundo un mundo y encima que no había explorado claro abramos el melón ya que lo has abierto tú tenemos el tema de la mujer hay ciertos techos de cristal hay ciertas luchas que hay que hacer ¿qué tiene que decir el feminismo respecto a la discapacidad? una mujer tiene barreras ¿qué barreras tiene una mujer discapacitada? pues tiene las mismas barreras que se encuentra una mujer normal perdón ¿estándar? estándar estándar normativa quizá la palabra buena sea normativa más las que tiene una persona con discapacidad y a mí una cosa que me sorprendió mucho cuando empecé en el fútbol PCDC o sea en el fútbol de personas con discapacidad pensaba que no me iba a encontrar el machismo que nos encontramos normalmente en la sociedad por estar en un grupo reducido y por estar con personas que también viven esa opresión que viven ciertas opresiones claro pero no el machismo lo rodea todo damos el paso a la parte final del podcast que es el deporte que ha sido una parte muy importante de tu vida antes y que lo es yo lo sé a través de Mario lo es mucho después ¿a qué te refieres? porque además tú juegas en un equipo de fútbol femenino con discapacidad ¿dónde está el machismo? o sea en comparación con el fútbol masculino discapacitado ¿qué tienes que decir? a muchos niveles también en primer lugar al tratar con personas de atú o sea en relación a nosotras competimos con equipos formados por chicos ciertos comentarios de otros jugadores también por diferencias de trato en el plano fútbol femenino fútbol masculino y aquí quiero romper una lanza un segundo para decir que no pasa en la fundación donde yo hago deporte sino que claro sino que pasa más a otros niveles pero no en mi equipo pero porque quiero dejar claro que no y sí o sea al final yo no no culpo a las personas que han hecho ciertos comentarios o yo no culpo a las personas que tratan diferente a las chicas que hacemos fútbol que a los chicos que hacen fútbol pero entiendo que es algo que es necesario que tomen conciencia de ello para que frenen ese tipo de trato diferenciado vale hay algo que has dicho que me hace hacer una especie de kitkat en el tema del deporte y volver un poco a la discapacidad en general el paternalismo hija mía cariño fiela bonito bonita bonito vas a la carnicería bonita que necesitas que quieres pues esto es paternalismo por dos la verdad o sea es bastante es bastante frustrante iba a decir difícil pero yo creo que es bastante frustrante el hacer ver que por no caminar bien no hace falta que nos trates como si como si fuéramos tus hijas porque seguramente a lo mejor te saquemos unos años incluso sabes ya entonces bueno somos personas como tú como yo y no nos tienes que tratar con cariño con cuidado como si estuviéramos en una burbuja de cristal porque no lo somos claro y en tu caso tu discapacidad no sé si es una definición oficial pero es invisible por así decirlo en el caso de discapacidad visible donde se puede anotar en el habla o en la forma de caminar o no lo sé sí o sea yo creo que eso trae ventajas y trae inconvenientes trae ventajas porque yo me relaciono como una persona normativa pero cuando me encuentro con mis discapacidades en relaciones que yo guardo con personas normativas es ahí cuando me doy cuenta de esas diferencias y la gente también se da cuenta y es como mira yo pensaba que tú eras una persona normal y en verdad no actúas como una persona normal entonces también es un poco romper esa cosa de decir oye porque esta persona hable así o porque esta persona ande así o porque esta persona tal no tiene por qué ser una persona anormal o no normal es un normal mongolita vale volvemos al deporte el deporte era muy importante en tu vida cómo afecta cómo es el deporte después en tu vida cómo surge el fútbol 7 cómo surge segunda parte yo dejo crossfit en el momento en el que me da el ictus y entonces dejo de hacer deporte y empiezo en rehabilitación al final como iba muchísimo a oficio vamos yo creo que era lo mismo que ir al gimnasio porque encima el esfuerzo que le estaba suponiendo a mi cerebro el estar haciendo las cosas que yo estaba haciendo y fue cuando entré en CIADAC en el centro español como me confunda con las cifras me van a matar en el centro español de atención alguien te lo está chivando por ahí al daño estatal bueno bueno centro estatal de atención a daño cerebral sí vale español o estatal no lo sabemos están ahí están ahí consultándolo seguimos bueno CIADAC que es como el parapléjicos de Toledo solo que para daño cerebral es como el sitio más top de España donde puedes hacer por aquí en Madrid sí está en Madrid eso es otra forma de discriminación porque a ti has tenido suerte porque estás en Madrid pero una familia que esté en Santiago Compostela o que esté donde sea acabas de abrir el gran melón de cómo te atienden a ti porque después cuando a ti te da un ictus es súper importante los primeros minutos claro a mí me atienden súper rápido porque en cuanto en el hospital se dan cuenta de que esto es más grave que un mareo llaman a la ambulancia y en cero coma estaba la ambulancia conmigo pero no es lo mismo que yo claro porque tú llegas a un hospital que te manda a otro hospital donde hay especialistas o gente preparada sí o sea yo a mí me da el ictus en una zona que le correspondía a un hospital y yo no voy a ese hospital yo voy a otro hospital porque en ese hospital estaba justo las personas que atienden ictus porque están las personas más especializadas y la barrera norte-sur también este tema claro 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 y claro yo soy de Cantabria mi familia es de Cantabria y nosotros nos planteábamos si me llega a dar el ictus en Cantabria a lo mejor o no hubiera sobrevivido o mi discapacidad hubiera sido mucho más grande volviendo al deporte ¿qué supone el fútbol 7 en tu vida? ¿qué supone segunda parte en tu vida? la verdad es que aparte de lo que me supone a nivel físico y a nivel mental que el deporte siempre me ha aportado a esos niveles yo creo que a nivel socialización socialización acabo con todo a mí los deportes de equipo nunca me han gustado siempre siempre me han bueno crossfitera claro y es que antes hacía pesas en el gimnasio entonces que a mí nunca me ha gustado relacionarme con la gente Teresa la Teresa de 2019 no me gusta nada ya ya Abel tampoco y una de las cosas que me ha dado el fútbol es socialización o sea he descubierto un mundo que a lo mejor este no es mi deporte por vida pero ahora mismo me aporta unas cosas ¿qué se hace en segunda parte? ¿qué fundación es? ¿en qué consiste? ahí es donde conoces a Mario sí bueno es una fundación especializada en deporte para gente con daño cerebral o parálisis cerebral pero también sé que hay más discapacidades pero su principal target es esto que os he comentado y ofrecen diferentes deportes como me pongan a decirlos todos nos quedamos aquí muchos deportes ofrecen diferentes deportes y es una forma también de seguir manteniendo el cuerpo activo porque una de las cosas fundamentales después de un ictus o personas que tienen parálisis cerebral es mantener el cuerpo activo o sea el cuerpo activo no solo ayuda a socializar que es lo que he mencionado yo sino también a que ayuda a paliar esas discapacidades que normalmente nos encontramos entonces para mí la fundación ha supuesto un gran apoyo y también un sitio donde encontrarme con gente que comprendiese lo que yo estaba pasando entonces en los momentos en los que yo conozco la fundación es como como un abrazo cálido ¿sabes? que bonito tú fíjate que yo había pensado esta entrevista cuando pensé esta entrevista originalmente sobre la fundación y todo este tema del deporte íbamos a tratar la mitad del tiempo por lo menos ya han sido literalmente cinco minutos y nos tenemos que despedir así que Mario no sé si quieres venir un día a Kombucha y vino a hablarnos de qué se hace en la fundación yo prefiero intentar que venga la fundadora o por ejemplo gente como Cristina que ha citado lo intentamos yo lo intento y si no puede ser te vienes tú habrá que verlo habrá que verlo prometido ¿nos ayudas Tere a conseguirlo? sí yo presiono Marta genial Tere lo vamos a ir dejando por aquí creo que es de las entrevistas que menos he seguido en lo que yo tenía pensado las preguntas que tenía escritas porque es que te prometo cada vez que sabría una cosa surgían como siete cosas por las que quería seguir caminando pero bueno ¿te lo has pasado bien? sí muy bien muchas gracias por invitarme muchas gracias a ti por acudir y mira hay una tradición que es que te hacemos una pregunta final la gente firma en su hoja la gente firma el papel en el que han acudido pues sí una firma falsa si quieres porque ahora la enseñamos a cámara rollo Rafa Nadal para despedirnos bueno mi firma no tiene mucho sentido bueno entonces la pregunta que te hago mientras firmas es vale ¿qué le pides a la vida? pues yo le pido a la vida la verdad es que seguir como estoy ahora estoy en un momento bastante feliz de mi vida creo que aparte del nivel de estrés que llevo que es una cosa aparte estoy en un momento muy feliz con mi pareja con mis amigos una familia creo que estoy en un momento bastante bastante a gusto con mi vida y me gustaría seguir manteniéndolo te voy a decir una cosa se nota lo transmites quiero que lo sepas esa energía esa felicidad yo llego sonriendo todo el podcast quiero que lo sepas muchas gracias Tere muchísimas gracias por haber venido muchas gracias por haber compartido y nada amigos pues nos vamos a despedir recordaros que por favor recordaros que a veces lo recordamos y a veces no seguidnos en YouTube en TikTok en Instagram Tere mandale esto a todo el mundo necesitamos follows en YouTube necesitamos follows en todas partes se lo enviaréis arroba kombucha y vino y nada amigos nos despedimos por hoy esto ha sido el episodio número 7 de la cuarta temporada de kombucha vino y Teresa Martínez a titla de la va lo que le asan las casas la